La situación es crítica en el sur del altiplano paseño. Los camelidos mueren por la nevada e incluso se reportan partos prematuros de los animales. Ya ha habido abortos prematuros directamente, se puede ver. Aquí está claro, exactamente están las imágenes. Miren las muertes, directamente acá, aquí están los muertos. Hasta la Asamblea Departamental de La Paz, llegaron los alcaldes de los municipios de Santiago de Machaca y de Catacora, con el fin de pedir ayuda pronta como foraje para salvar a sus camelidos atrapados en la nieve. Alfa, alfa, heno, cebada y también medicamentos. Eso es en concreto. En estos momentos, hoy día, mañana mismo necesitamos foraje, nada más que foraje primerito. Luego, las entidades correspondientes, el CENASA, Contingencia Rural, ya ellos van a ver, a través de su área técnico, qué medicamentos se necesitan, también con el equipo técnico de los municipios. Las autoridades temen que esta situación en sus regiones se prolongue hasta el mes de noviembre. Y para ello, no cuentan con recursos económicos para hacer frente al fenómeno climatológico. Tiene precio. Los forajes tampoco tienen precio. Ahora, con estas nevadas, las praderas nativas ya están en cero. Con las intensas lluvias ya no hay. Recordemos que el viceministro de Defensa Civil cuantifica los daños registrados por la nevada para enviar ayuda inmediata. Vamos a apoyar tal cual como es el deseo y para lo que estamos acá, por orden e instrucción de nuestro presidente Evo. O sea, hay que acudir inmediatamente. La ley establece que los primeros en reaccionar en estos casos son los gobiernos municipales. Pero cuando los gobiernos municipales tienen poca capacidad económica y financiera para enfrentar este tipo de daños, la defensa civil del Ministerio de Defensa acudiremos inmediatamente a ayudar a nuestros hermanos. Gracias. Gracias.